Si te vas no puedo conocer la libertad, no me queda nada del camino por andar, solo tu mirada como el fuego apagará este frío. Si me faltas la mañana nunca llegará, el silencio truena como el mar en tempestad, Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar, si me faltas. Si te vas el sol, se irá sin decir adiós y tanta claridad... Estuvimos compitiendo en el hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, cogió una distancia de mil metros, debutaba el caballo en Palermo, es la primera vez que cogía, y gracias a Dios pudimos lograr una victoria. ¿Cómo fue la decisión de llevarlo a competir a Palermo? Lo que pasa es que siempre llevamos a Buenos Aires, cogemos un par de carreras acá en Dianfune, como para que aprendan, y después los llevamos a Buenos Aires. ¿Cómo es el proceso de cuidado de este caballo? Bueno, el cuidado es mucha dedicación, llevan muchas horas de atención, eso se dedican los chicos con Ramón, ellos están muchas horas, le dedican muchas horas, requieren mucho cuidado y se gasta demasiado en los caballos. ¿Vos en lo personal cómo empieza este amor por los caballos? Y es de familia, mis padres tuvieron caballos, y mis hermanos también, Pedro, y siempre con el Ramón, siempre atendí a los caballos Ramón. ¿Tienen alguna competencia próxima ahora? Y ahora el domingo vamos a coger con tres caballos a Cruz del Eje, y después este caballo se va a Buenos Aires, con otro que trajimos de Buenos Aires, que lo estaban cuidando allá, se van a competir en medio de agosto en Buenos Aires. ¿Cómo es el nombre de este caballo? Este se llama Puerto Inca, en puro. Los caballos vienen con un nombre ya de Lara, donde nacen, ahí le ponen el nombre al caballo. Cuidador del caballo. Felicitaciones a usted también por el triunfo, ¿qué sensaciones tiene? Sí, que el caballo, sabíamos que el caballo servía, que queríamos llegar hasta Buenos Aires, porque este caballo también tiene que ver Jorgito, y más que no está, no sabía. Y sabíamos que iba ahí, iba a hacer buen papel, y tuvimos la suerte, y ganó. Yo la verdad es que no entiendo mucho de caballo, pero usted cuando vea un animal de este tipo, ¿ya se da cuenta para qué va a estar? ¿A qué puede llegar? Sí, el caballo cuando empiezan a varia, te das cuenta, cuando empiezan a trabajar, es como todo, como todo el deportista. Seguramente será la primera de muchas. Sí, seguro. Felicitaciones a usted también por el trabajo. Félix porque hemos luchado mucho con el caballo este, cuando vino, era potrillo, no sabía nada, después se hizo un poquito indócil, pero de a poco lo fuimos manejando, y gracias a Dios se los dio, se los dio que empezó a correr el caballo. ¿Cómo es el trabajo que se hace día a día acá, con el caballo? Y día a día tiene que venir, limpiar, llevarlo a la cancha, fijarse, tratar de ver si tiene algún dolor, si hace algo, y llévalo, hacerle los trotes, galope, todo, y de ahí venir, y tratar de que no se golpee, es el trabajo de todos los días. Lo conoces mucho el animal. Sí, sí, gracias a Dios lo conozco, y bueno, como te digo, se hizo un poquito indócil, pero de a poco lo sacamos, y se puso a correr, que es lo que queríamos todos. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz, sobre el papel, vuelven a caer sobre la piel, del que va esperando por nacer, que no puedo resistir, y la soledad me va creciendo, con la niebla de este invierno, que no puedo resistir, la noche sin ti. Es una sensación linda, para más de Anfune, que nunca llegan a ese nivel a coger. Bueno, ellos lo están demostrando, y gracias a Dios les va bien. Chicho, ¿cómo viviste el triunfo? También fuiste uno de los que acompañaste a Buenos Aires. Y sí, fue buena tarde primero que todo, fue una alegría inmensa para todo el grupo que andamos atrás de esto, con el Estudio Doña Amelia, que lo seguimos los caballos por todos lados, y bueno, fue una alegría muy grande, no fuimos todos a la valla, pero acompañamos a los que andamos siempre, faltó Carlitos de Liga Grande, John Garay, que siempre nos acompaña por ahí. Lo tenemos en cámara ahora. Sí, ahora está en cámara, ahora fue John, pero bueno, fue una alegría inmensa. Era algo que estamos esperando, que no se nos daba, y bueno, y el caballo este nos hizo sufrir mucho, tuvimos muchos altercados con el caballo, pero gracias a Dios salió adelante, gracias al trabajo de Ramón, que le dedica muchas horas a esto, y bueno, felices con el triunfo. ¿Tomaron algo después para festejar? Algo tomamos. Gracias. 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 Gracias.